Empezamos en 3, 2, 1... ¡Hola amigos! ¡Hola, bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Ea, ea, ea! ¡La bomba amigos! Bienvenidos a nuestro taller de este... Bienvenidos al taller de cómo canvasear hoy. Yo soy Oscar con el Fondo de la Tienda Comunitaria como LCF. Y yo soy Stina de el Concilio Ambiental de Washington y Votantes de Conservación de Washington. Estamos hoy en conjunto con nuestras organizaciones para presentarles a ustedes cómo tocar puertas hoy y hacer el canvaseo que se le dice de otra forma. Y hoy estamos muy emocionados porque ya vienen las elecciones, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ya vienen! Y como latinos y personas que hablamos español, tenemos un poder muy fuerte que yo les digo, el chisme power. ¡Alright! ¡Uh! El chisme, ¿qué usamos el chisme? Lo usamos el chisme para cosas buenas, para dar información, hablar con la comunidad y tener un buen sentido de comunicación, ¿cierto? ¡Cierto! Y ahora entonces vamos a aprender cómo usar ese poder que tenemos de comunicación como latinos y personas que hablan español para que usemos a nuestro favor para movilizar a nuestra comunidad, informar, también para dar información y también para hablar sobre temas que son muy importantes y movilizar a nuestra gente en diferentes causas. ¿Ok? So, vamos a empezar rápidamente, ¿sí? So, el primer paso para hablar sobre esto es el porqué, ¿sí? ¿Quieres quedarte con nosotros? Sí, un poquito más. Este, Tina, Tina, ¿por qué este...? ¿Por qué quiero hablar con gente? Sí. Pues, a informar, a hacer conexiones con personas en la comunidad e involucrarles y también que tomen acción, que voten o que participen en la campaña o lo que sea. Exactamente. ¿Y es difícil la recompensa a veces? A veces puede ser. Cuando no conoce a la persona puede ser un poco difícil, pero creo que es posible y es muy importante. Sí. Y lo bueno que dice, Tina, es que tener conversaciones, porque a veces podemos llamar por teléfono, podemos mandar un correo electrónico, podemos ponerlo por el Facebook o por el Face, o por el WhatsApp o por otros medios de las redes sociales o el Twitter, pero no hay nada más importante y nada más poderoso que tener una conversación donde puedo ver los ojos, donde puedo ver cómo está la persona y qué es la comunicación de persona a persona. O sea, es más importante eso. Porque cuando estamos en teléfono, estás como que, ¿qué dice? ¿Verdad? ¡Cocinar! Entonces podemos distraer muy fácilmente, pero cuando lo tenemos una persona enfrente, podemos tener una conversación más, este, con mejor diálogo y más sincera, especialmente. Por eso estamos hoy aquí, el porqué, porque es una conversación de uno a uno y es la más poderosa que podemos tener para poder movilizar nuestra comunidad. Ok. Gracias, Tina. Vamos a empezar. Gracias. Buenas suertes. Horta regresas, ok. Ok. Después, sí. Ok, gracias. So, vamos a empezar con los diez formas que podemos hacer un canvaseo. Que también decimos el canvaseo, en inglés decimos canvasing, para los que están aprendiendo Spanglish, como yo. Este, el canvaseo es para que cuando tocamos las puertas de nuestra comunidad, tocamos puertas de nuestros vecinos y también de gente que a veces no es de nuestra misma comunidad. Le decimos tocar puertas también y este, y se usa, es un método muy importante para que nosotros podamos movilizarnos. So, vamos a empezar rápidamente, pero antes que empecemos, si tienen preguntas, tienen cualquier duda o quieren interactuar conmigo, ponganle el corazón, el like en la página, pongan sus preguntas ahí y al final de este entrenamiento yo se las responderé. Ok. Muchas gracias. Vamos a empezar. ¿Listos? Todos? ¡Listos! ¡Listos! Alright. Vamos a empezar. Vamos a empezar con los diez tips. A ver, me van a seguir. Seganme para acá. Los vamos a mover. Son los diez tips más importantes para el canvaseo. Ok, vamos a empezar. Ya aquí están, pero vamos a empezar uno por uno. Ok. Vamos a empezar con el conocimiento es clave. ¿De qué estamos aquí? Porque a veces somos voluntarios, a veces nos involucramos por puro accidente, a veces nuestros hijos, nuestros familiares les afecta un tema y este, la verdad no sabemos todo sobre el tema, pero es importante saber lo básico, básicamente. Porque si vamos a ir a hablar con una persona, de persona a persona, tenemos que saber lo más mínimo, pero lo más importante también cuando tengamos esta conversación. So, el conocimiento es clave. Ok. So, cuando vamos, si van a hablar sobre la inmigración, si van a hablar sobre el medio ambiente, si van a hablar sobre un tema en sus comunidades, como el reciclaje, la basura, o cualquier otro tema, o un candidato que quieran apoyar, sepan lo más básico de ello y entonces lo podemos hacer para el siguiente paso. Ok. El siguiente paso es la introducción o introducirse a identificar. Porque cuando voy a tocar una puerta, ustedes están pensando, ¿y este quién es? ¿Y este qué quiere? ¿Y por qué me está tocando la puerta? No lo conozco. Empezamos, la persona que está recibiendonos en la puerta tiene muchas dudas. Quiere saber por qué, el qué y qué hace aquí, básicamente. So, vamos a introducirnos, vamos a decir, mi nombre es Oscar, yo trabajo para Latino Community Fund, o trabajo para otra organización, o estoy aquí de voluntario. Es muy importante que digamos que somos voluntarios porque siempre estamos trabajando en la comunidad como voluntarios. Número tres. Pregunte. No le diga. Ok. Cuando tenemos una conversación de persona a persona, la forma más efectiva de conversar es no necesariamente hablar, sino escuchar. Decimos en español que el más sabio escucha y habla después. Entonces, vamos a usar esa regla también en este paso, que es cuando hablamos con una persona en la comunidad, tocamos la puerta. Hacemos preguntas, sí. Le hacemos preguntas como, ¿este problema cómo te afecta? Una pregunta que le decimos que está abierta, no preguntas que son cerradas. Las cerradas son, sí y no. Básicamente el ejemplo es, ¿te afecta esto? Sí o no, puede ser la respuesta. Pero cuando preguntamos, ¿cómo te afecta esto? Es una pregunta que saca más información de la persona y podemos dialogar un poquito más, porque aprendemos más sobre, no nada más cómo le afecta, pero sino también un poco de historia de cómo le ha afectado en el pasado o le puede afectar en él. Entonces, la número tres. Pregunte. No le diga. Yo no le voy a decir a la persona cómo opinar o cómo pensar, sino quiero recibir información primero. El número, paso número cuarto, el tip número cuatro es, utilice su historia. La campaña, no el guión. Cuando estamos en una campaña o vamos como voluntarios, nos van a dar un guión, que es como eso en inglés, un script, que es para básicamente cómo introducirnos los temas y básicamente los puntos más importantes sobre la campaña, el candidato o los temas. Es importante saber sobre esa información y por eso queremos estar bien educados y tener buen conocimiento sobre el tema. Pero, cuando hacemos una conversación con las personas, es más importante hablar sobre uno mismo, sobre cómo nos ha impactado el tema, la causa, el candidato, etc. Porque eso tiene más una relatividad más humana y la gente se puede identificar un poquito mejor. Yo puedo decirle, pues, según las estadísticas, dato uno, dato dos, dato tres, pero a la gente a veces eso no le importa. Eso no se le queda en la mente. Lo que más importa es cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? A mí me afecta que no haga transporte público porque mis hijos, mi hija, mi esposa, mi esposo. Entonces, en ese sentido, la gente con la que estamos platicando se puede conectar un poquito más. Puede entender el tema que no es nada más de números o de póliza, sino que es un tema que se puede relacionar al punto más humanístico posible. ¿Ok? Entonces, por eso usamos nuestras historias. Y si quieren aprender más sobre cómo usar tu historia, tenemos el entrenamiento que hicimos ya hace cuantos meses. Lo pueden ver en nuestra página o pónganlo en las notas y yo se los mando. ¿Ok? So, utilice tu historia. Punto número cinco es dejar la literatura. ¿Ok? So, se dice que estadísticamente una persona tiene que escuchar el mismo mensaje como ocho veces, básicamente. A veces le hacemos llamadas, a veces por eso estamos tocando la puerta, pero queremos dejarle un pedazo de literatura, un folleto, un seguir de una manera o de otra. Entonces, dejamos la literatura para que si no tuvieran tiempo para escucharnos completamente o si tienen más preguntas, tienen cómo contactarnos y también tienen dónde recibir más información. Entonces, siempre le dejamos literatura para que la gente tenga un seguimiento a cómo involucrarse más y tener más información. El número seis. ¿Ok? Acabando fuerte. Si empezamos bien y vamos a acabar fuerte. ¿Qué significa acabar fuerte? Acabar fuerte es dejar una buena impresión a la persona que cuando tenemos un diálogo, no decimos pues gracias a Dios y ser un poquito mal, mal creados o no? Como decimos nuestras madres. Pero acabando fuerte es dejar una buena impresión con la persona, dándole el conocimiento que le dimos buena información, que escuchamos sus historias, que sus historias se relacionan con otras personas de la vecindad. Porque a veces mucha gente en estos días vivimos en casas grandes, pero no lo sabremos a nuestros vecinos ya en estos días. Sino lo que bueno es que si sabes que tu vecino de allá tiene una historia muy similar, has de platicar con ellos y conectar a esa gente. Porque a veces necesitamos más solidaridad en nuestras mismas comunidades y acabando fuerte es haciendo conexiones, dejar unas impresiones y poner todos que sepan que nosotros estamos ahí no nada más porque nos importa el tema, pero porque nos importa la comunidad en sí. Número siete. ¿Registro de datos o no sucedió? Es que como campañas o como gente de la comunidad queremos apuntar, hacer apuntes de cómo fue nuestra interacción con la persona. Si decimos, bueno, como mi amiga Estina que estaba aquí, cuando abrí yo con ella, ¿quién me dijo? ¿Me dijo que apoya mi tema o me dijo que está en contra de mi tema? Ahorita muchos de ustedes están diciendo, pues, el problema más grande en la comunidad latina es la inmigración, porque afecta a muchos familiares de nosotros que son de países inmigrantes o de que son de otras partes. Entonces, lo que hacemos es que queremos hablar con todo el mundo. No queremos nada más, cuando hacemos el registro, queremos saber, ¿sabes qué? ¿Esa persona, Estina o Roberto o tal y tal nos apoya o no? Porque así tenemos también una buena idea de cómo dar seguimiento en el futuro. Entonces, queremos registrar los datos de si hablamos con la persona correcta, si nos dio una información válida de cómo opinan del tema y también básicamente de que si nos apoya o si quiere también involucrarse como voluntario o voluntaria, o si quiere esa persona aporcionar para la campaña o para nuestra causa. Es que queremos apuntar todo eso y porque si no lo apuntamos nos vamos de la calle, de la casa que diga, y no lo apuntamos. Entonces, ¿cómo vamos a seguir esa persona? ¿Cómo la vamos a trabajar con eso en el futuro? Pues, tenemos que apuntarlo. ¿Ok? Número ocho. Siempre somos voluntarios. Siempre somos voluntarios porque aunque yo trabajo con Latino Community Fund, o el Fondo Mundial Latino de Washington, yo siempre digo que soy voluntario. ¿Por qué? Porque cuando decimos, haz que a mí me pagan para esto, a veces la gente no nos recibe con buenas manos abiertas. Pero cuando decimos, soy voluntario, o no sé, si tenemos una pregunta que no podemos responder bien, soy voluntario, nos da como un poco de escape para que podamos decirle a la gente, regresa con tu pregunta o con tu respuesta para tu pregunta. O sabes qué, la gente se siente un poquito más cómoda hablando con un voluntario que una persona que le paga. Pero para ustedes que son en la comunidad, la mayoría somos voluntarios. Número nueve. Esto tiene que ser, rapidi, visita del doctor. Queremos que una interacción en la puerta no tarda más como de cinco minutos. ¿Por qué será eso? Si se dan una respuesta, pónganlo en los comentarios. Pero si no se dan una respuesta, queremos que sea visita del doctor, porque queremos que sea rápida, corta, precisa y el grano. Queremos que nuestra interacción con la persona esté llena de información, podamos recibir información, anotarlo en nuestro registro. Pero también queremos hablar con la mayor cantidad de personas posible por las dos, cuatro horas que vamos a estar cambaseando. Es que si nos tardamos un montón de tiempo o tardamos mucho tiempo en la puerta, entonces, ¿eso qué significa? Que vamos a hablar con mucho menos personas que hubiéramos ido si subiéramos haciéndolo corto. ¿Ok? Número diez. Prepárate. Prepárate para el clima. Aquí estamos haciendo este entrenamiento desde Washington, desde Seattle. Aquí llueve mucho de vez en cuando. Es que toma nota si va a llover, si va a hacer mucho sol, lleva mucha agua, llévate un granola bar, algo para comer, una manzana, cacahuates, lo que sea. Porque cuando estamos caminando, a veces necesitamos hidratarnos, tomar pausa, etc. Entonces, prepárate bien para el caminar, porque tienes unos zapatos buenos. Uno es porque si tienen estos, no les va a ayudar. Tienen tenis, tienen ropa buena, va a ser más cómodo y tener mejores interacciones. Vamos a repasar rápidamente otra vez. El conocimiento es clave. Queremos que sepamos bien lo que vamos a hablar. Introducirnos y identificarnos. Preguntarle a la persona, no decirle qué pensar. Utilices nuestras historias y no el guión. Dejar la literatura, un pedazo de literatura para la persona que haga seguimiento. Acabando fuerte, queremos acabar la interacción fuerte. Registro de datos o no sucedió. Apuntar todo lo que pasa. Siempre somos voluntarios. Rápido, viste el doctor. Y prepárate, queremos prepararnos. Ahora para ustedes mis amigos que hayan en el Facebook, acuérdense de poner sus comentarios. Vamos a hacer un poquito de show o demostración. Vamos a hacer, yo creo que vamos a hacer unas cuantas interacciones. Y yo les voy a modelar, así o así, cómo hacer básicamente las interacciones. Ya nos vemos. Rápido. Hola. 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 ¿Cómo estás? Bien. ¿Quién es usted? Ah. ¿Qué quiere usted? Ah. ¿Qué quiere usted? Ah, espérate. ¿Necesita algo? Ah, espérate. Ah. 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 Hola. 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 Ah. 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 Me llamo Oscar y estaba aquí para hablar sobre... ¿Estás vendiendo algo? ¿No puedo darle dinero? No, no es dinero. Nada más estoy aquí para hablar sobre el medio ambiente, sobre la polución. ¿Qué hice mal? Todo mal, ¿verdad? Hice todo, todo mal. Primero, no cargamos con plantas. Segundo, no me introducí como les dije y tercero ni siquiera le pregunté si era la correcta persona. Es que yo creo que esta vez vamos a tocar otra vez y vamos a ver qué pasa, ¿ok? So, en tres segundos ahí vamos. Tres, dos, uno, cero. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿bien? ¿Usted? Mi nombre es Óscar. Hola, Óscar. Yo trabajo con Latino Community Fund y hoy estoy aquí para hablar sobre el medio ambiente. Muy bien. ¿Ve aquí? Oh, ok. ¿Qué haces? Tiempo. ¿Cómo nos fue? Muy bien, sí. Me introducí, pero se me olvidó, no te pregunté tu nombre. Ah, ok. Otra vez. Otra vez. Me introducí yo, le dije que estoy aquí con Latino Community Fund, pero no sé si es la persona que estoy buscando. Hay que hacerlo otra vez, ¿ok? Tres, toma. Tres, dos, uno, acción. Hola. Hola. Mi nombre es Óscar. Hola, soy Estina. Mucho gusto. Yo trabajo con Latino Community Fund. ¿Tú eres Estina? Sí. Ah, mucho gusto, Estina. Estoy aquí porque quiero hablarte sobre el medio ambiente. Es un tema muy importante, mucha gente le importa, ¿cierto? Cierto. ¿Cierto? Ok, muy bien. So, pausa. En ese momento le pregunté su nombre, le pregunté si le importaba el tema, le medí mi información, y este, vamos por buen camino, ¿sí, Estina? Sí. ¿Vamos por buen camino? ¿Buena introducción? Sí, bueno. Ok, ahora vamos a ver sobre el contenido, ¿ok? Sobre qué vamos a hablar, cómo hacer la conversación. ¿Lista? Otra vez. Ok. Tres, dos, uno, cero. Hola, Estina. Hola. Soy Óscar. Hola, Óscar. Oh, tú eres Estina, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Ok. So, yo soy aquí de Latino Community Fund y, este, quiero dar información sobre el medio ambiente. Es muy importante. O sea, mucha gente, hay ballenas que se están muriendo, el sol se está acabando, mucho, mucho, mucho smog, mucha, mucha contaminación, mucha polución. Este, sí, es muy tragedia, ¿verdad? Este, es que a mí me importa mucho porque mis hijos tienen asma, los peces se están muriendo, los carros se están contaminando. Oh, wow, todos están muriendo. Sí, sí. So, tiempo. So, ya vamos a decir, hable y hable y hable y hable. ¿Cierto, Sina? Cierto. Sí, es, no sé, una película muy mala. Sí, no. Ahora, yo tengo que preguntarle a ella sobre el tema, ¿ok? Vamos a tres, otra vez. Toma dos. Vamos. Vamos. Tres, dos, uno. ¿Sí? Hola, Estina. Hola. Soy Oscar, ¿cómo estás? Bien. Mira, soy de Latino Community Fund. Tú eres Estina, ¿cierto? Sí, sí, soy yo. Muy bien. Este, estoy aquí para hablar sobre el medio ambiente. Es muy importante. ¿Tú qué piensas sobre el medio ambiente? Pues es un problema en esta ciudad. Tenemos calidad de aire muy mal y, no sé, mis hijos tienen problemas de respirar y, sí, es, no sé, hay polución en esta área real, pero no sé qué podemos hacer. Es la economía. Sí, es muy importante porque, mira, yo tengo hijos también como tú y mis hijos también tienen asma, tienen problemas para respirar. Es un problema muy grande, ¿cierto? Sí, es cierto. Pausa. Muy bien, ¿cierto? Sí, muy bien. All right, vamos bien. Me introducí, hablamos sobre el tema, le hice preguntas y usé un poco de mi historia y mi experiencia personal para conectarnos un poquito más, ¿sí? Sí, ok. Ahora vamos a hacer el, 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 un, ¿cómo se dice? El ASC, una demanda y vamos a cerrar fuerte, ¿ok? Toma una, vamos. Tres, dos, uno. ¿Sí? Hola. Hola. Hola, mi nombre es Óscar. Hola, soy Estina. Trabajo con las líneas minimal, estoy aquí para hablar sobre el medio ambiente, es muy importante, un tema muy importante. ¿Tú qué piensas? Sí, sí, es muy importante. Sí, es muy importante, ¿verdad? Sí, 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 es que todos, mira, tengo una petición, ¿puedes firmar aquí, por favor? Es que tengo mucho tiempo, ya me quedo. Pero, ¿qué es esto? No sé, no voy a firmar algo que no conto. Sí, es para, es para la contaminación, es para... Pues eso, ¿necesito usar, verdad? No, 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 más, firma, por favor, sí, sí, sí. Pues necesito leerlo adentro y puedo guardar, guardar una copia y puedo, no sé, mandarlo a... Sí es importante, necesito leerlo. No, firma, por favor. Pues no, no, no siento cómoda de firmar algo, sí, tengo. Ok, ok, bueno, pues, gracias. ¡Argh! Muy mal, muy mal, muy mal. Primero, si vas del baño, ve, ve al baño primero, no le creen que hacer eso. Pero, lo dije muy rápido, me introducí todo eso bien, hice preguntas, pero fue muy rapidito, demasiado rápido, decimos que rápido que esté el doctor, pero muy rápido, y queremos hacerle un poquito más intencional, queremos que la gente se sienta a gusto. Entonces, vamos a hacerlo de una forma correcta, completa, para que vean cómo se tiene que hacer todo el mundo. Vamos en 3, 2, 1 y 0. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Mi nombre es Oscar. Hola, Oscar. ¿Cómo te llamas? Yo soy Stina. Hola, Stina, muy bien, Stina. Yo trabajo con Latino Community Fund. Oh, ok. Hoy estoy aquí para hablar sobre el medio ambiente. Es un problema muy serio en la comunidad, como tú ya sabes. Sí, de acuerdo. Hay mucha contaminación, el agua está sucia, tenemos muchos pesticidas. ¿Qué piensas sobre el tema? De acuerdo, el aire en esta ciudad está muy mal. Los hijos y niños tienen problemas de respirar y si no es bien. ¿Tú tienes algunos problemas de salud con el medio ambiente? De vez en cuando, sí, también, asma o, no sé, cuando hace tanto calor, hay problemas de caminar en la calle y, sí. Sí, es muy malo, ¿verdad? Sí. De hecho, yo tengo hijos y mis hijos también, este, tienen asma, tienen problemas para la escuela, no pueden caminar mucho, tienen que mantenerse adentro cuando hay días de mucho calor por la contaminación, el smog. Sí, mira, este, aquí está un folleto, información sobre los problemas, cómo involucrarte con nuestra organización. Queremos que tú tengas una voz en nuestro proyecto de movilizar a nuestra comunidad. Este, ¿te gustaría estar involucrada? Pues, me interesa, pero no sé qué podemos hacer cuando es un problema de la pandemia. Perfecto que me preguntaste. Porque tenemos aquí una petición donde puedes tú poner tu nombre, apellido, dirección, para que podamos movilizar a nuestra gente en la comunidad y también para darle la petición a nuestros legisladores. Oh, ¿y qué están haciendo? ¿Es para una ley o...? Sí, es para que ponan la impresión, para que vean nuestras leyes, que vamos a hacer a vocancia y puedan luchar para nosotros. Muy bien. O sea, aquí pones tu firma y tu información. Ok. Muy bien, gracias. Bueno, pues, fue mucho gusto. Mucho gusto. Y, este, aquí más información, los puedes llamar al 1-800-LATINOS o, este, me puedes llamar a mí con el correo electrónico, Oscar. Ok. Al latino que me llama. Bien, bien, bien. Entonces, escucho cuando tienen algún... Perfecto. Pues, muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós. All right, muy bien. ¿Cómo te gustó? Bien, sí, pensé que tuve oportunidad de involucrarme y aprender un poco más, conectar con una persona. Sí. Le dejamos información. Fue rápido, no tuvimos tanta conversión, pero fue lo suficiente para que Estina se sintiera un poco más involucrada y más informada. ¿Cierto? Cierto. Ok. Pues, perfecto. Muchas gracias, Estina. Sí, gracias a ustedes. Vamos a seguirnos para acá. Ok. Entonces, como vimos, este, rápidamente hoy el entrenamiento fue muy rápido para que ustedes sepan cómo hacer el canvaseo efectivamente y puedan hablar con sus comunidades, puedan usarlo, estos, estos herramientas para con sus grupos estudiantiles, sus grupos comunitarios, ustedes mismos. Estas, este, herramientas se pueden usar, no nada más para candidatos o campañas, pero también para problemas que tenemos en nuestras comunidades. Si los warehouses que están subiendo en cada esquina pueden también poner peticiones para sus alcaldes, a sus concilios, al condado, al estado y el federal también. Así que, rápidamente, queremos darles gracias a ustedes, a sus preguntas rápidamente, pero queremos dar un enlace total a que ustedes ojalá se sientan más preparados, que sepan cómo usar estas herramientas para sus comunidades. Si tienen preguntas o quieren un entrenamiento más profundo, pueden ponerme en contacto, ya sea en los comentarios, o a Oscar con la K, a Latino Community Fund. Este, y no hay nada que pueda reemplazar una interacción de persona a persona, porque aunque tenemos el Facebook, tenemos el Twitter, es una forma fácil, pero no reemplaza la interacción humana que tenemos con la gente. Este, y no tienes que ser tú un experto, porque yo tampoco lo soy, aunque ya tengo tiempo haciendo esto, nadie tiene que ser un experto, tus experiencias, tu historia, te hace un experto. Y practica, practica con amigos, con amistades, si van a hacer un campaseo un fin de semana, practiquen unos cuantos antes que salgan y hablar con la gente, ¿ok? Entonces, rápidamente vamos a hacer un repaso. Así que, aquí están los 10 tips para cómo hacer un campaseo efectivamente. Ya los tendrán ustedes en la página, ahorita los vamos a poner en un link para que puedan tener acceso a ellos. Y si tienen preguntas, ahora es el momento, amigos, porque ya acabamos de hacer nuestros temas. Astina, ¿quién quiere regresar para ayudar a nuestros amigos a responder a preguntas? Vamos a darle, Astina, un aplauso a todos. ¡Yay, Astina! Gracias, Astina. Aplauso a Oscar. ¡Yay, Oscar! Preguntas, ¿cuáles son las preguntas? Sí, ¿puedo tocar la puerta en una comunidad en la que no vivo o en alguna parte donde no estoy registrado para votar? Ok. Buena pregunta. Primero es, no tienes que saber que se va para votar. Si no puedes votar, es más importante porque, de hecho, yo cuando empecé a hablar con la comunidad, yo no era residente americano o ciudadano para eso. Yo decía, ¿sabes qué? Yo soy inmigrante indocumentado y quiero que votes por tal proposición o tal póliza, porque yo no puedo, pero tú sí puedes votar por mí. Y es muy poderoso cuando la gente se siente y sabe que una persona no puede votar, pero tú sí puedes. Es muy poderoso. Otra cosa es que si eres de otra comunidad, pero te importa el tema, porque el smog, estamos hablando de smog, ¿verdad? El smog no se contiene en tu vecindad. El smog se desparrama y se distribuye por todo el mundo. Es que no tienes que ser de una parte para abogar o pelear o hablar con la comunidad. Y si las casas tienen una señal de no solicitación, ¿debería omitarlas? Ah, pregunta es que no estamos vendiendo nada. No estamos pidiendo dinero. No se sientan malos al tocar esas puertas porque estamos haciendo un servicio a la comunidad. Estamos dando información a la gente. Estamos dando, tratando de saber qué piensan y cómo involucrarlos. Si dicen no solicitación o no se lo dicen en inglés, todavía podemos tocarlas. ¿Por qué no visitas todas las casas cuando estás tocando las puertas? ¿No es mejor hablar con más gente? Idealmente sí, pero cuando estamos con campañas, tenemos las campañas o ciertas organizaciones como nosotros, tenemos una lista de personas específicamente, porque ya las hemos identificado como personas que ya identificamos a favor nuestro, si queremos persuadirlas, no tenemos que hablarle a la gente que ya está de nuestro lado. Queremos hablar con la gente que no está de nuestro lado para persuadir y darle información. Y para la gente que quiere información, que no sabe sobre el tema, identificamos a las personas que no saben sobre el tema y hablamos con ellos específicamente. Es que por eso no tocamos todas las puertas para todos los casos, pero somos estratégicos. Finalmente, ¿qué pasa si alguien me hace una pregunta de la cual no sé la respuesta sobre el candidato o el tema que estoy tocando puertas? ¿Qué hacemos, Sima? Podemos decir que somos voluntarios y que no sabemos. No vamos a mentir o inventar la respuesta, pero podemos decir que no sé y quiero investigar y puedo preguntar y podemos decirle cuándo sabemos. Sí. Queremos ser honestos y no queremos mentiras piadosas para que la gente diga, no es que me mentiste y dejamos una mala impresión y no acabamos fuerte, acabamos débil, porque si se enteran, perdemos a la gente de nuestros lados. Es como dice, Sima, mejor decir no sé, después te llamo, dame tu teléfono, o regreso y ya le digo la misma información. Gracias. Ok. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿No? Ok, amigos. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Fue mucho gusto tenernos otra vez aquí en el Facebook Live y aquí en nuestro taller de One on One para cómo ser tan vaciado. Gracias, Sima. Y nos vemos en las elecciones, tocando las puertas. Tocando esas puertas o sin el chisme power, hoy como latino lo tenemos aquí estando. Adiós. Adiós. Adiós.